Esto está mal, tiene casi los mismos gustos que Black. Es casi tan pervertida como Black. Hay que tenerla vigilada. Esta perra no me va a ganar. ¿Qué pensará el maestro con esto? Yuri, 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 Yuri. Ewe. ¿Debería cambiarme de ciudad y buscar un nuevo empleo mejor que este? No para qué, aquí hay chicas XD. Solo hay que saber echarla con delicadeza. Perra, 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 perra. Perra, 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 perra. Yuri, Yuri, me encanta el Yuri cuando pasa frente a mí y quedo solo ahí. Canto la hostia, debería considerarme cantante profesional.